Y esto lo hago chicos porque las veces que he venido acá me he encontrado con personas que se demoran hasta 30 minutos, incluso un poco más para hacer retiros y es que tienen la dificultad para poder hacer retiros de manera sencilla. Hubo un caso donde me encontré a una señora que me pidió ayuda, verdad, porque yo le seguí en la fila y tuve que ayudarle y pues lo solucionamos más sencillo. Hubo un menor de edad donde también tuve que ayudarles y no retrasar a la fila que ha tenido. ¿Qué tal chicos? En este video les voy a mostrar de una forma muy sencilla cómo podemos retirar dinero a través de un cajero automático con nuestra tarjeta de crédito o de débito. Debes de saber que la tarjeta debe ir en esta posición y así la vamos a ingresar en la parte de acá de la ranura que nos piden la tarjeta, verdad, así que vamos a hacer el procedimiento. Para que mire cómo es que se debe ingresar, también te lo voy a estar dejando en video, una imagen. Aquí me pide la clave de acceso, la voy a escribir por acá, que sería... Vamos a seleccionar el idioma. Este es un cajero táctil, así que en otros casos pues vamos a hacer a través de cajeros que tienen botones, verdad. Así que en este caso como está aquí vamos a hacer los pasos, el siguiente paso es de retiro y la vamos a dar a continuar. Acá me dice la moneda. En este caso la cuente es en dólar, así que vamos a seleccionar en dólar. Y acá por defecto me aparece la cantidad que puedo seleccionar o si no le puedo dar en añadir otra o otra cantidad. Solo le damos a otra cantidad y luego seleccionamos acá la cantidad que necesitamos retirar en dólar o en tu moneda nacional. En este caso es en dólar, así que vamos a seleccionar 20 dólares. Acá me pide que si lo quiero imprimir, le voy a dar a que no, ok. Así que la vamos a dar a continuar y automáticamente se le va a hacer el retiro. Como pueden observar es sumamente sencillo. Por acá el mismo cajero te va a avisar cuando tenga que retirar los dólares. En este caso no me avisó sobre la tarjeta, pero siempre avisa sobre la tarjeta cuando la debemos de sacar. Así que de esta forma muy sencilla es como si es un retiro en un cajero automático. Y pues nos vemos en un nuevo video con más.